Sí, estamos jugando la Copa Tono y Turraspe que en el calendario de Polo todos los años la hacemos para esta época, para el otoño. Es la Copa de Papá, del que él siempre dio todo para que nosotros aprendiéramos a jugar este deporte. Nos fomentó este deporte y bueno, con este día nos está mirando y bueno, estamos disfrutando de una Copa, digamos, interna y con jugadores invitados. O sea, jugadores de la escuela de acá y todos hijos y nietos de papá. Y bisnietos ya. Y bisnietos también, sí, seguro. Se va jugando. El Urbano, la escuela de Polo de la Estela últimamente con muchos alumnos, sigue desarrollando su trabajo como es habitual, pero cada vez con más alumnos. Cada vez estamos con más alumnos y la verdad que están aprendiendo, están participando, saliendo a jugar. Estamos muy conformes con el club, como están los chicos progresando y bueno, dándole para adelante en esto que nos gusta a todos. Agarrando una zona muy amplia que es de San Martín de las Escobas hasta Santa Fe. Sí, y también ya están viniendo de Sunchales, Rafaela, San Martín de las Escobas, Santa Fe, Rosario también tenemos alumnos, así que la verdad que estamos abarcando bastante. Bueno, de aquí en más vamos a hacer torneos una vez por mes, por la demanda que hay de torneos, ¿no? El fin de semana que viene es un torneo que van a participar mujeres, una mujer por cada equipo, ¿no? Donde nos van a visitar Silvana Caposo, lo de Reconquista, Loli Fernández Díaz de Rosario, Julia Leijener de acá de San Martín de las Escobas y María Víctor y de Santa Fe. Gracias por ver el video.